Yo te voy a contar una primicia, porque eso nunca lo he contado. Pero ahora que lo mencionas, creo que es momento de que yo lo diga y lo hable. Voy a decirlo. Y que se sepa de una vez. Mauricio Fernandine fue a mi casa en San Borja, enviado por Ortiz, para que yo le hiciera un reportaje de lavar la cara. ¿En qué época? Cuando fue el momento en que se supo de que él había estado con Sada Goray y que había recibido la coima. Yo no llamé esa tarde y recién se enteraba del asunto. Testigos en mi casa, que había ido mi tía a visitarme, y la señora que limpia mi casa. ¿Y qué hiciste ahí? Le dije que no. Y le dije incluso a su John que yo jamás lo iba a hacer y que ni se le ocurra meterme a mí en lavarle la cara a esa persona que para mí tenía responsabilidad, porque había estado colaborando con un régimen nefasto, con todo lo que nos había hecho. Pero vino a decirte, hazme un reportaje. Enviado por él. Y ahí yo empecé a caer mal, porque me negué a limpiarle la imagen a su mejor amigo. Y le dije que yo no lo iba a hacer. Y cuando Ortiz me llama a decirme, ¿qué pasó? Que yo lo mandé a tu casa, reúnete con él también en su casa. Lo siento, pero no, porque no me ha enseñado ninguna evidencia ni prueba de su inocencia. No hay ningún elemento en lo que yo pueda decir que él no tiene responsabilidad. O que yo pueda decir que alguien más la tiene porque no hay ni una prueba. Y allí tuve dos horas a Fernandina en mi casa y tuve que soportarlo y bancármelo. Que tuve que pararme y decirle, disculpa, me tengo que salir. ¿Te puedes retirar? ¿Pero dos horas qué más te dijo? Tratando de convencerme, diciéndome de que yo tenía que hacerlo, porque si yo era una periodista independiente, tenía mi propia opinión y mi propia decisión y una serie de estupideces típico de los caviares. Bueno, mi opinión y mi decisión no tiene que ser tu opinión y decisión, ¿no? No, no tiene que ser. Tú sabes cómo son para manipular. Y para decir, incluso tuvo la desfachatez de mi casa decirme que yo era una periodista muy... Bueno, tú que mueres muy cuestionada. Y yo le dije, aguanta un ratito. ¿Cuestionada de qué o de dónde? No, bueno, por todo lo que dicen, pues. O sea, vino a pedir un favor insultado. ¿A qué hora? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Cómo dicen? No sé de lo que estás hablando, para empezar y según lo que tú llamas, lo que dicen son los caviares iguales a ti, porque tú eres así, Leigh. Tú eres así y por eso estás en el problema en el que estás. Disculpe que te lo diga. Y ahí, como tú dices, se dio cuenta de dónde estaba, en qué silla estaba y en frente a quién estaba. Entonces, allí vas a empezar a caer mal, pues, Fabricio. Allí vas a empezar ya a hacer como que me fastidia tu actitud y como rechazaste a mi mejor amigo, y no has querido colaborar conmigo, que soy tu jefe. ¿Y quién te crees tú? ¿Quién eres tú? Y encima lanzas tu marca. Y encima me criticas en un chat diciendo de que como yo salí disfrazada de Dina y que me jala en el pelo y eso está mal, y solamente dije que eso lo había hecho porque había regresado de vacaciones y no tenía nada que sacar. Porque otra de las costumbres periodísticas, Fabricio, y tú lo sabes bien, es que después de vacaciones o ante un lanzamiento de una marca o de regreso, ¿qué tienes que sacar? Llegas con las manos vacías. Te llevan de viaje, Pesal. La aerolínea va a ser el nuevo vuelo Lima-Turquía, te llevan a Turquía. Llegas con las manos vacías, o sea, me refiero a que como periodista tienes que llegar con una primicia, ¿no? Una denuncia. Pero llegas después de un mes de vagar a disfrazarte de vino a volvarte para que te jaden los cabellos y te ataquen en Ayacucho sabiendo que habíamos acabado de ayudar, incluso de colaborar los muchos periodistas de investigación con la captura de la camarada Cusi. Entonces ni eso lo valoras.